Hola amigos, estás escuchando Kilar Radio, tu radio Kek Olai. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Les habla Jojo Fernández en Jojo308 en Twitter. Y hoy estamos, digo porque vengo acompañado, grabando un nuevo episodio de Kilar Radio. Sí, sí, este podcast corporativo, por así llamarlo, de la gente del equipo del Kilar Radio. La gente que conformamos los miembros, 11 miembros, que conformamos este grupito de gente a la cual le apasiona el audio, audio, linux, agua libre y otro tipo de tecnologías. Y no estoy solo, hoy estoy con Ricardo Espinosa por México, uno de los integrantes del Kilar Radio Team, que ya lo conocéis de sobra. Ricardo, buenas noches. Bueno, buenas noches para ti, Jojo. Buenas tardes más bien para mí. Y pues sí, como bien dices, ya tenía un rato este podcast, al menos esta modalidad, este proyecto en concreto, pues un tiempo ahí detenido. Pero pues bien dices también, ¿no? Cada quien tiene sus proyectos personales. Y de todos modos, ¿no? En algún momento siempre estamos ahí en contacto, conviviendo, compartiendo y comentando pues aquellas cuestiones que nos gustan, que nos apasionan. Y bueno, el día de hoy no será la excepción, porque bueno, pues definitivamente tenemos de qué hablar. Tenemos algunos gratos, pues no sé si decir noticias, ¿no? Digo noticias, pues no sé qué tan relevantes puedan ser para el resto del mundo, pero al menos para nosotros, en nuestros gustos, en nuestros afanes, pues creo que lo disfrutamos. Y bueno, hoy hablaremos un poquito de esto y lo compartiremos con nuestros amigos que nos escuchen. Perfecto, porque nosotros sí nos vemos a diario prácticamente en el grupo Telegram, en nuestro grupo privado donde nos organizamos. Pero siempre a la hora de grabar, y esto es cierto, pues bueno, vamos a quedar para grabar. En fin, uno falta, otro no puede, otro para acá, otro para allá. Vamos a quedar para grabar otro día, o otro día pues pasa otra cosa y así sucesivamente. En fin, donde hay mucha gente de países distintos, horarios muy, muy diferentes, pues siempre es un poco complicado. Fíjate si es complicado grabar gente del mismo país, porque en fin, ya sabemos esta vida lo rápida que va. No obstante, yo me alegro mucho, aunque solamente estemos esta noche aquí, dos componentes del Kill a la Radio, Ricardo y yo. Me alegro mucho de... Los más guapos, perdón, por cierto. O sea, hay que decirlo también. También hay que decirlo, lo más guapo, ¿por qué no? Bueno, y me alegro mucho de darle un poquito de aire, ¿no? De audio al podcast de Kill a la Radio. Y esta noche, bueno, nos hemos reunido porque en todo este tiempo, pues hemos adquirido componentes nuevos y a nosotros nos gusta mucho cacharreo. El cacharreo de hardware, de micrófonos, de mesas, de mezclas, interfaces de audio, cables, distribuciones, software de grabación y edición. Y bueno, desde el último Kill a la Radio han pasado muchas cosas. Y venimos un poquito a contar y a presumir, ¿por qué no? Ya que podemos, ya que lo tenemos delante nuestra, de nuestros nuevos juguetitos. Pues, ¿qué te parece? Pues yo encantado. Y bueno, muchas veces, ¿no? Eso de hablar de hardware muchas veces parece ser que nada más está uno presumiendo o está comprando por comprar. Que a lo mejor hay mucho de cierto en ello. Pero también es cierto, ¿no? Que cuando nos hemos metido en este mundillo, pues se va disfrutando de las piezas de estos equipos. Y más cuando hemos estado haciendo, pues, esta cuestión multimedia, ya sea podcast, ya sea video, ya sea lo que sea. Pues de una u otra manera, como que también uno le va agarrando, pues, el gustito a la calidad. Y va buscando, ¿no? De una u otra manera ir, pues, mejorando, ya sea por hardware, ya sea por software, ya sea inclusive de manera técnica, vaya. Pero pues como técnicos y conocedores expertos no somos, pues tenemos que cubrir esas falencias, ¿no? Comprando equipos que permitan, ¿no? Darle un poquito más de calidad a esto que hacemos. Y, pues, bueno, ¿no? Y compartiremos esto, no en plan presunción, sino también, pues, simplemente no hablar de nuestras impresiones. Y por qué no hablar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta de estos aparatos. Y, pues, bueno, ¿no? Si algo de esto le puede servir a quien nos escucha para una futura adquisición o descartarlo, bueno, pues, bienvenido sea, ¿no? La verdad que sí. Y es que nosotros, bien, o cualquiera, puede salir con un micrófono, ejemplo, de 10 euros, 15 euros. Pero, no sé, por lo menos a mí, y a ti creo que también, pues, nos gusta ese puntito de calidad, ¿no? Que te da, pues, a lo mejor un micrófono de 100, 150, 200 euros. Entonces, ya depende de, bueno, de muchos factores. Por ejemplo, a mí, pues, yo tengo un micrófono de 14 euros, un Behringer XM800, creo que se llama. Y luego tengo otros micrófonos como este que estoy saliendo ahora mismo, el Sennheiser, que ahora diremos con qué estamos saliendo, ¿no? Para que la gente lleve una referencia. Y nos gusta esa pequeña inversión. Si no tenemos que esperar unos meses, pues, para conseguir ahorrar unos euros y comprarnos ese juguitito un poco más caro, que como que no nos conformamos, sí, que no nos conformamos a salir con cualquier cosa. Que sí, que luego ya también, no todo hardware, ¿no? También hay mucho de edición luego en el software y de cómo se maneja. Pero si se parte de la base de un buen hardware, lo que puede hacer luego detrás en edición, es totalmente distinto, mucho mayor a lo que puedes hacer si partes de un hardware muy, muy, muy básico, que por muchos milagros que hagas en edición de software, no va a ser ni por eso como lo mismo. La materia prima tiene que ser calidad para que luego te salga un plato rico, rico, rico. Sí, y sobre todo, al menos yo lo veo en cuestión de lo que es audio. Pues una vez que sale el sonido de nuestra boca, todo comienza a ser pérdida de calidad. Todo va hacia abajo. Entonces, pues lo que tenemos que hacer, número uno, es tratar de hablar lo mejor que se pueda para obviamente tener algo que valga la pena. Y de ahí, pues como dices, ¿no? Lo que es la captación del sonido partiendo del micrófono, creo que eso es algo fundamental, sobre todo esto lo comento, ¿no? Para quienes estén interesados en realizar pues algo en esta línea, ¿no? De los videos, en la línea de lo que es el podcast, pues es lo más importante, ¿no? A lo mejor sí es cierto que puedes grabar en plan de amateur, si quieres, o simplemente porque te place, ¿no? Grabar desde el móvil, que hay podcasts muy buenos, pero obviamente pues estás hablando de gente que lleva a lo mejor muchos años, que se desenvuelve muy bien dentro de pues esto que hace, ¿no? De lo que es hablar, del comunicar. Pero si no es esa la situación, pues obviamente dices, bueno, si tengo una grabación de poca calidad y encima lo que estás diciendo me aburre, no está preparado, está mal llevado, es repetitivo y demás, pues ya se vuelve algo completamente indigesto. Entonces, entre mejor sea el producto que puedas ofrecer, entre más sencillo y hablando, en sencillo hablo también de la calidad, me refiero a un sonido limpio, sin grandes ahí despliegues tecnológicos, sino que se capte la voz tal cual, creo que esto es algo fundamental y en lo que hemos, creo yo, hemos decidido hacer una inversión, no sé si muy grande, si regular, si qué sé yo, pero no deja de ser una inversión y además pues una experimentación porque pues información al respecto te vas a encontrar mucho en foros, muchas opiniones, pero así como hay muchos hablando mal de este micrófono, hay otros hablando muy bien de este micrófono o de estos audífonos o de esta mesa o etcétera, ¿no? Entonces, ahí no deja de ser una situación muy subjetiva, donde pues es simplemente nuestra experiencia la que nos va pues orientando hacia una u otra dirección. Entonces, creo que esto es una parte importante de comentar. Perfecto, y también luego está el otro motivo principal. Si nos queremos dar un caprichito y gastarnos 100 euros en una cosa, ¿por qué no nos la vamos a gastar? Lo mismo que te hagas un caprichito para comprarte el último móvil de tu última marca o de tu marca preferida, si nos gusta este micrófono y te lo puedes permitir, coño. Es lo que nos vamos a llevar cuando nos juramos, ¿no? En estos pequeños caprichitos de la vida tienes algo ahí que lo tienes ahí guardado para un caprichito, pues te lo das y punto. Y no hay que darle explicaciones tampoco a nadie en ese sentido, ¿no? Para eso estamos aquí en este video. Bueno, para llevar una guía a la gente que nos está escuchando, ¿con qué hardware de audio, incluyendo los auriculares o cascos, como decimos aquí, nos estás saliendo ahora mismo en este mismo momento? A ver, déjame ver. Partiendo del micrófono, Este es un micrófono Samsung. Pues no sé si decir gama baja, media, intermedia. No tengo la más remota idea. Pero sí es cierto que son micrófonos bastante accesibles. No obstante, también en determinados rangos de modelos, pues van, también vas encontrándote, ¿no? Con calidades. Y de este micrófono me gustó bastante. En realidad, hice una revisión importante comparando micrófonos. Tengo otros, pero inclusive tengo micrófonos de condensador muy buenos. Shure, por ejemplo. Pero en el que estoy ahorita, en concreto, es un Samsung... Q7, tanto lo uso que ni siquiera me acuerdo que es un Samsung Q7. Es un micrófono hipercadioide. Entonces, esto quiere decir que, pues digamos, el espectro o el rango de... Digamos, la dirección está muy bien ubicada. Entonces, si tú te paras enfrente del micrófono y le hablas, te va a captar perfecto. Si ya te vas moviendo, pues ahí ya va costando un poquito más de trabajo. No sé, ahí sí se logre notar un poco en lo que se está grabando. Pero bueno, la idea de esto es que es un micrófono que al ser tan focalizado, digamos, el punto de captación del sonido, pues también te evita lo que es el sonido ambiental, el sonido de fondo, el sonido de las teclas. Aquí, por ejemplo, tengo un teclado mecánico. No sé si estoy ahí tecleando. Un poquito, un poquito se escucha. Entonces, realmente es mínimo el sonido que llega a captarse. Entonces, esto ya es de entrada, ¿no? Lo primero que tengo, de ahí, bueno, los auriculares que estoy utilizando son Presonus. Es el único modelo que ellos manejan. Ni siquiera sé cuál sea, pero es el único modelo que ellos manejan. Pero esta empresa trabaja con muy buenos, entrega muy buena calidad en sus productos. Quizá no son de los más altos en calidad, pero son muy buenos, muy, muy buenos. Y estos en concreto, pues, me han gustado bastante. Son micrófonos, digamos, semiabiertos. Entonces, eso quiere decir que, pues, vaya, esto va entrando un poquito de aire y lo mismo, va saliendo un poquito de ruido. Pero mantiene el sonido muy, muy balanceado. No, si estás trabajando con audífonos cerrados, en algún momento llegas así como que hasta te va taponeando los oídos y después se va volviendo muy incómodo trabajar con ellos. Entonces, en este sentido, no. Y la calidad que te dan, pues, es suficiente como para hacer una grabación, digamos, inclusiva a nivel de estudio. Me atrevo a decir, obviamente, pues, si estás en condiciones, ¿no? Si estás en medio de un ruidero y demás, pues, va a ser lo mismo, ¿no? Que tengas los mejores auriculares. Pero, bueno, estos me han dado muy buen resultado, trabajan muy bien, son bastante cómodos. Sobre todo, eso es algo que me agrada para estar ahí largas horas trabajando. Entonces, un micrófono, digo, un micrófono, unos audífonos, auriculares, cascos y demás que sean cómodos, pues, es algo que te ayuda bastante. Y de ahí, pues, me iría a lo mejor a lo que es la, pues, digamos, la tarjeta de audio. En este caso, una mezcladora, una Yamaha MG10XU. Un nombre medio raro, medio extraño, pero, pues, es lo que es. Este, una verdadera maravilla, una maquinota, en comparación a la mixer que tenía anteriormente. Bueno, que la sigo teniendo, me refiero. Igual, Yamaha, una AG03. Pero hablando de calidades y demás, pues, esta es el día y la noche, ¿no? Este, la AG, pues, sí llega a tener ahí un poquito de problemas a lo mejor en sonido. Este, ese gizno que luego se llega a captar y demás un poquito sucio. Que, bueno, decir que es algo sucio en la AGD es a lo mejor exagerar. No, después es que hay aparatos mucho más ruidosos. Entonces, sí lo sé, pero es que si la comparas con lo que es, ya lo que es la serie, la MG, que también tú tienes una en este sentido, según entiendo, pues, te das cuenta, ¿no? De que es, 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 es un, un mar de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente los principales componentes, digamos, de equipo que estoy utilizando en este momento. Sí, me antoja que este, este podcast, que es aquí la radio, se está convirtiendo en un podcast de podcaster, en un, ¿cómo se llaman los podcasts que hablan de podcasting? En un metapodcast. Bueno, o sea, un podcast para gente que hace podcast, un podcast técnico. A nosotros nos gusta hablar mucho de que se rió. Bueno, me ha asombrado mucho la calidad de ese Samsung Q7, lo he buscado en, 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 en Toman, que es mi web de referencia, Toman y Amazon España, y vale 29 euros solamente, 29 euros. Y, 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 y el diseño es bonito, es, es muy, muy bonito, veo que se entrega con un estuche, con una pinza, y bueno, como tú dices, súper, etcétera, por 29 euros. Pues, eh, tremendo, eh, tremendo, es una cosa, no lo conocía, yo conocía el Q2S, ya sabes, que es XLR y USB, pero el Q7 no, no lo había escuchado nunca, creo que nunca me lo habías presentado. Eh, sí, hay otro que es el Q6, que en sonido y características lo comparan mucho con el SM58, pero este en cuestión, vaya, de lo que te ofrece, y, y yo, realmente por lo que lo escogí, fue por lo hipercardioide, realmente, o sea, me interesaba. Tú sabes que yo me quise comprar un supercardioide, y Paco me dijo, no, me regañó, y. Sí, es que ese Paco Estrada es, es como Pepe Grillo, la voz de la conciencia, o qué sé yo, o sea, no sé de dónde aparece, pero ahí llega, y, no, compren de esto, compren de aquello. Es una, es un ocio, comparado con el, con el Sennheiser E945, que es la que yo me iría a comprar, que yo tengo el 935, y el 945 es el supercardioide, este es el cardioide, pues, este Samsung QQ7 es una opción muchísimo más económica, y no desmerece calidad, por lo que estoy viendo, ¿no? No, y realmente, o sea, lo, este, este, en concreto, para ser una tienda, ni recuerdo cuál sea, es una tienda aquí en el centro, muy socorrida, pero, no sé cuál sea, no recuerdo su, su nombre, y no le voy a hacer publicidad tampoco, eh, pero ahí estuve revisando diferentes micrófonos, y lo que es la parte de, de los componentes, digamos, no soy experto, pero me refiero, sí, ya que hemos pasado por diferentes micrófonos, si logras detectar a componentes de calidad de los que no lo son, y este micrófono realmente tiene muy, muy buenos componentes, está muy bien, muy bien armado, se siente de muy buena calidad, inclusive, ¿no? Ahorita, porque tengo puesto la, la esponjita esta, ¿no? Para, eh, pues, no sé para qué se la pongo, porque en realidad no le hace falta, pero, si he notado, o al menos, desde mi, mi pobre oído, no noto que haya una gran diferencia, pero, digamos, para mí es importante proteger de algún modo lo que es el micrófono, o sea, por, pues, ya sabes, estás hablando ahí, salpicando baba en todo momento, qué sé yo, este, es una manera de protegerlo, yo lo, yo lo ocupo más en esa, línea, que por evitar, ¿no? El tema de ruido, que te digo que de por sí este micrófono, pues, te limpia bastante, ¿no? Esa situación, me gustó y lo elegí por eso. Ya te digo que se ve tremendo, y estoy leyendo aquí en toma que, otra cosa de las que me gusta más que las descripciones, son mucho mejores que las de Amazon, y te dejan también muestras de sonido, entras a toma, a la derecha de abajo del producto, hay unas grabaciones, que le he dado el play, pues, te da muestras de sonido, por ejemplo, con un cantante, una mujer, en cierto tipo de, en cierto tono, con un hombre, para que vayas tú con el oído. Si quieres me pongo a cantar esto, nada más, dime. No, pero mira, estoy leyendo aquí sus características, no, vamos a leerlas todas, elemento micrófono dinámico de neodimio ultrasensible, patrón para la suplicardioide, multieje, elemento amortiguador, cuerpo de fundición robusto, rejillas de acero endurecido, XLR macho tres pines balanceado, chapado en oro, etcétera, incluye el estuche y pinza para el micrófono, que por 29 euros, es una joya, una auténtica joya, tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, pues yo voy también a comentar, porque yo, tú has presentado tu Yamaha nueva, la MG10XU, la que lleva XU significa que trae efectos incorporados, 24 si no mal recuerdo, 24 efectitos, que todos sabemos, o lo que nos dedicamos a esto, que los efectos si se hacen por hardware, en primera línea, pues mejor que luego por software, ¿no? Aunque Mario en último de modernos nos puso la vocecilla que hayas por software, pero por hardware mucho mejor. Bueno, yo ahora mismo estoy saliendo con, primero, los auriculares son, ya los tengo hace años, no recuerdo cuánto, pero las almohadillas de las orejas están desgastadas, prácticamente arruinadas, así que tienen que tener ya años. Unos audio técnica, ATH50, ATH50X o ATH, M50, ATH, que es audio técnica, la verificación M50X. Unos auriculares de estudio buenos, en su tiempo me costaron los suyos, ahora están más baratos. Y bueno, pues para monitorezar, para estudio, siempre los aconsejan a un ruido plano, separan muy bien los instrumentos cuando estás escuchando, no te, ¿cómo se dice? No te engañan con el sonido, te lo ofrecen lo más puro posible, sí que no tienen graves artificiales, otros auriculares más baratos, pues a lo mejor te aumentan esto de manera artificial, pues para parecer más de lo que son, como los buyestos de que compró Apple, ¿cómo se llaman los de estos? No recuerdo el nombre. No recuerdo esta marca que compró Apple, que metían como elementos metálicos dentro de auriculares para que pesaran más, era la impresión que era más calidad, no tanto plástico, no recuerdo lo que se llaman. Bueno, auriculares audio técnica M50X, me he comprado unos AKG, en el grupo que la radio se usa mucho también AKG, me he comprado los AKG K702, también son de estudio, ronda los 125 euros, perdón, 125 euros. Esto sí lo he comprado en Amazon, por el envío es más rápido que entoman. Y me llegará mañana, según el correo que he recibido hoy, por correos express, mañana me tiene que llegar. Así que, bueno, espero ir cambiando con mi estado de técnica y ir comparando. Lo que me han gustado de los AKG K702, aparte de la calidad, he estado tres días viendo vídeos en YouTube de review, tanto en español como en inglés, en páginas de música, opiniones, y trae las almohadillas como de terciopelo, que muchos decimos cierto pelo, en modo de broma. Entonces, es más difícil que se desgaste, ¿no? Y entonces lo iré usando, mientras que también en Amazon he visto almohadillas de repuesto para los audio técnicos, que son muy fáciles, quitar y poner y ya está, pero no son las mismas, peor calidad, pero bueno. Micrófono, la joya, la corona, desde que lo compré, desde que Paco me lo recomendó, me abrí los ojos a esta marca, no lo he quitado y tengo mi Shure SM58, que tú antes lo mencionaste. Tengo una TR-2001 de audio técnica también y tengo un dinámico también de audio técnica. Bueno, tengo muchos micrófonos, vamos a mencionar a todos y nos estaríamos aquí toda la noche. Con el que estoy saliendo ahora mismo, Sennheiser E935, micrófono cardioide, muy usado también en escenarios y en estudios. Y bueno, pues es un micrófono que te permite también estar adelantadas, mover un poquito la cabeza, te recoge un sonido fiel, un micrófono dinámico y da muy buena calidad. Indicado para voces como la mía, ¿no? Voces graves así como la mía, como la tuya, como la de Paco Estrada. Ya te digo, desde que lo compré, no he puesto ningún otro. Y la novedad, porque este micro ya lo tengo hace bastantes meses, la novedad es la interfaz de audio con la que estoy saliendo, que es una grabadora de mano, una grabadora personal, una Zoom H4n Pro, la revisión Pro de la H4. O la H4 o la H4n. Pero esta Zoom H4n Pro, pues le han metido los previos de micrófono, los que llevan la Zoom H6. Desde la H5 y H6, ¿no? Sí, sí, H5 y H6, que son la gama alta, que valen un dineral, no vale como esta. Esta la vi en Tomham con 100 euros de descuento y sigue estando con 100 euros, ciento y pico, ciento y algo más euros de descuento en Tomham. Y digo, coño, sí, más de 100 euros de descuento era la mía. Le compré esta, le compré también una tarjeta de memoria de 32 gigas, viene sin tarjeta de memoria, me sorprendió. Viene sin libro de instrucciones en español, viene en italiano, en francés y en inglés. En su web está el PDF extensísimo, es decir, el equivalente del libro de instrucciones en papel, pero en PDF. Y bueno, pero da una calidad tremenda. Todo el mundo que ha preguntado, las revisiones, es una interfaz con unos parabios tremendos, limpios, potentes, no necesita amplificador, aunque hay gente que también me ha dicho, ah, eso lo con esto es un amplificador de micro, como el que tengo yo, el activador, el CL1. Y también tremenda, ¿no? Que hay gente que la usa, sí. Y bueno, pues aparte de ser una grabadora de voz, trae dos micros incorporados, en modo estéreo, que graban a 90, 120 grados, en forma de XY y XY. Y se puede, trae también dos entradas XLR, y una entradita para un micro de corbata, o cualquier otro micro, que se enchufe con un mini jack de tres pines de estos. Y bueno, yo la estoy usando, por decir, conectado el micro Sennheiser por la entrada XLR número uno, y la he conectado al PC, al Mac en este caso, en modo interfaz de audio. Aparte de ser grabadora, que funciona con pilas, o con un adaptador de corriente, también funciona conectándola vía USB, con un cable USB que trae, hay que comprarlo aparte, al PC, y la pones en modo interfaz de audio. Es como si fuera, pues una interfaz de audio, una Focus Ray, una Behringer, o cualquier otra tarjeta de audio profesional. Así la estoy usando. La estoy usando, a modo interfaz de audio, y me está gustando mucho, ojo, me está gustando mucho la calidad que me da, junto al Sennheiser E935. Me falta probarla, la Zoom con el Sur SM58, y me falta probarla con el ATR 2100, y me falta probarla con el de condensador que en el Audio Técnica 2035. Y me falta probarla con los micros incorporados que trae ella, los dos micros que trae, así cruzados, que no la he probado, todavía la he probado con los micros dinámicos, pero no la he probado a grabar simplemente con pilas y con la micro que trae ella. Pero bueno, todo llegará cuando venga a buen tiempo. Bueno, aparte de eso te quería preguntar, bueno, no con qué no has grabado, sino me refiero, si no has hecho la prueba de grabación de esta en la calle, en tu auto, en otro ambiente, sobre todo porque, me refiero, estas grabadoras, pues en principio, al no depender, por ejemplo, del uso de una computadora, por ejemplo, de un PC, de una laptop, lo que me digas, pues también están exentas del ruido que pueden producir estos aparatos, los ventiladores, qué sé yo, entonces la grabación es mucho más limpia o puede hacerse mucho más limpia porque pues nada más es el aparatito que no hace ningún ruido, si acaso un pipí, cuando estás ahí dándole botones, indicación de grabar o qué sé yo, me imagino, pero fuera de eso, pues ningún ruido adicional van a estar ahí metiendo, entonces, en principio deben ser mucho más limpios, no hay nada ahí moviéndose por dentro, no hay como una cinta, no un cassette, esos que están ahí girando todo el tiempo pues metiendo ruido de cosas, entonces me imagino que debe ser muy limpio y bueno, si esto lo llevas a un ámbito, digamos, externo, callejero, ruidoso, pues supongo que también debe dar muy buen resultado, pero bueno, tú que te la pasas yendo ahí de tapas, pues sería muy buena idea y grabar ahí en un directo, no con el cantinero, qué sé yo. Sí, sí, de hecho se usa mucho en el periodismo, ahora también se ven muchos móviles, cuando se ve en las noticias o en la televisión, cuando paran a políticos por la calle o personalidades, se ve las típicas entrevistas con los micrófonos, así una nube entera, de micrófonos también hay mucha gente con la mano con el móvil, ya sea, pues también hay grabadoras de estas, ¿no? Y me he escuchado, me he grabado con los dos micros que trae pequeñitos ella, que son también de calidad, me he grabado, nada, unos segundos para comparar con un micro dinámico, no, evidentemente no es lo mismo el tono de voz que castan los micrófonos que trae ella, pequeñitos a un micro de estos dinámicos, evidentemente, aparte de grabar con los micros incorporados, que para eso están, también te puedes llevar con tus pilas por la calle un micrófono XLR con tu cable XLR y va a asistir y va a asistir reportero Gustavo, el reportero Maris Tarachero de Barrio Sésamo, ¿no? Más con el micrófono y lo ideal... La rana René, no es Gustavo, entiendan eso, España, por favor. Por favor, René, es que nombre muy ridículo para una rana, ¿eh? Ojo, no para una persona que yo tengo, bueno, tenía ya hace muchos años que no lo veo, a mi amigo René por Paraguay que hace ya años que no nos vemos, pero que también a mí me... Yo una utilidad que le veo, como tienes dos entradas XLR, pues una utilidad que le veo, por ejemplo, digamos que yo voy a tu casa a tomar un café y a charlar contigo un rato. Nos sentamos en la mesa, me sirves el café, evidentemente, porque no lo voy a llevar yo ya que voy a tu casa por lo tú. Y no necesitamos, por ejemplo, un portátil o un PC con nuestros micrófonos. Allí, como tú dices, un aromatopte grande haciendo ruido, te llevas ni siquiera un iPad, que también puedes, en un iPad puedes conectar varios micrófonos si te llevas un adaptador, etcétera. Te pones tu zoom allí en el medio, dos cables XR, dos micrófonos con un soportito que eso vale, es muy barato, cada uno en su lado de la mesa, le das al botón grabar, pilas que no falten y te haces unos podcasts tremendos, como hace el amigo Liniar aquí de España, del podcaster, no sé con qué grabas y el portátil o lo que sé, pero para eso es tremendo. Y ya he dicho que según la gente, las revisiones que he visto hasta Zoom dan bastante calidad, aparte de eso, pues bueno, graba en cuatro pistas de manera simultánea, micro de, en fin, previo de alta calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto no vamos a contar, eso lo contaré en una revisión que haré más tarde, pero me queda eso, probarla con los micros que trae ella, los dos micros así cruzados, cuando estoy cruzando los dedos contigo con la huesca, la gente no está viendo los micros que trae en XY y le he comprado también el moño de pelo, el flequillo, porque cuando estás en la calle y hace un poco de viento se escucha, ¿sabes? en micrófonos, pues eso lo quita toda la mente y me falta probarla eso en la calle con el moñito de pelos antiviento y ver ese audio normal y luego ¿y vas a salir perdón con peluca cuando salgas con la suma o digo para que vaya en sintonía? No, y echo de menos también, echo de menos mi Yamaha MG12XU que está en su caja guardada porque tengo que comprar una mesa, no una mesa de mezcla sino una mesa de madera, una mesa de madera donde también he pensado de esa mesa que se ve ahí atrás muy mal ordenada que sea grande cambiarla aquí y esta cambiarla allí pero esta tiene para poner las torres y tiene los enchufes y tiene como unas pequeñas estanterías debajo que no se ven y aquella no entonces por eso no lo hago pero ahora viene aquí la gran pregunta porque también creo que has cambiado monitores de audio parlantes y también antes de comprarte tu Yamaha MG10XU que es una auténtica virguería una auténtica maravilla hay que recordar que la serie MG de Yamaha es la serie profesional con previos de micro tremendos con los famosos de pre-tecnología de Yamaha porque también estuviste viendo una Maquis o Maquis creo que se murió Maquis ¿por qué te decidiste por Yamaha en vez de por Maquis que también es una concretamente en los Estados Unidos de América Maquis es una marca que tiene bastante tirón pues mira la razón fue básicamente dos cuestiones muy simples la primera ya probé Yamaha me gustó mucho así que dije bueno debe ser una compra bastante segura y además como te lo he dicho en varias ocasiones tú eres mi beta tester entonces ya te he visto batallar con ella y si no sirviera ya la habrías quemado hace mucho tiempo entonces yo debo decir un inciso que yo llevo probada mi Yamaha G03 y mi Focus Race Car de 2 y 2 segunda generación en Linux y tengo el famoso problema de aceleración de voz tipo pitufo la única que no tengo ese problema es la Yamaha MG12XU me la preguntaste hasta lo dije la Yamaha grande nunca ha tenido ese tipo de problemas con el Linux bueno eso también se debe a lo que uso que lo comentaré más adelante eso eso pero bueno hablando de de Mac y por qué no 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 me decante por la Mac y la otra razón pues es todavía más simple y es que esa como tiene en lugar de los botoncitos estos que giras tiene los 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 sliders estos los 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 ándale esas cosas bueno esas cosas se ve que somos profesionales de esto entonces este eso hace que la mesa sea un poco más larga en dimensiones y el espacio del que dispongo para para pues esos cacharros pues es pequeño digo podría como dices no buscar una mesa lo que sea pero me refiero para no mover mi disposición actual era lo que mejor cabía no en por cuestión de dimensiones y por eso me decante no por despreciar o no a la a la marca simplemente pues pues eso no me fui más por la conveniencia del del sitio del espacio que por lo que pues como dices no lo que se comenta aquí ha mejorado muchísimo es una marca así de referencia mucha gente la la recomienda y y pues bueno no pero pues me opté por esta no simple y sencillamente me me gusta además es eso me gusta esa esa combinación de colores negro azul se ve muy bonita y y y pues que te digo no este por la vista también no tienen que ver estas cosas no obviamente bueno digo por la vista partiendo de que pues ya hemos tenido la curiosidad de investigar cómo suenan cómo cómo se desempeñan estos aparatos y pues ya ya has oído no la calidad que te ofrecen entonces no nada más es por por ser una cara bonita no pero obviando esto pues es simple y sencillamente la razón por la cual opté por esta y de lo que decías de esto que que pues lo hemos sufrido bastante este apitufamiento esta esta cosa extraña que hacen los programas de pues de audio mientras estás grabando mientras estás reproduciendo sonidos pues se debe mucho a lo que es este pues las frecuencias de muestreo y demás que como van en diferentes velocidades en diferentes frecuencias pues en algún momento chocan y y truenan simple y sencillamente y producen ciertos efectos medio extraños pero en linux concretamente pues es donde es más presente esta situación el sistema de de audio en este sentido para un uso básico funciona muy bien ya para hacer el tipo de cosas que hacemos ya no tanto a menos que te decidas por el uso de jack que es pues finalmente el sistema de audio que estoy utilizando y que me permite digamos olvidarme de todo este tipo de problemas obviamente pues tiene su curva de aprendizaje pero pues también tiene sus ventajas y una curva bastante bastante grande pues a lo mejor al principio digo que te puedo decir yo o sea fueron tres veces que yo formaté mi computadora por digamos por haberme quedado sin sistema de audio pero no fue por quedarme sin audio sino por no saber cómo resolverlo y algo que era realmente simple ¿no? simple pero obviamente me llevó pues leer un poquito un par de blogs un par de ver el clásico how to pero bueno ah mira me faltó este paquete ah mira me faltó tal cosita no tenía que haber formateado solo instalar un paquetito o dos y era suficiente ¿no? pero pues bueno así es como se va aprendiendo ¿no? pero ahorita que ya tengo más o menos bueno no más o menos ya tengo el sistema prácticamente dominado lo tengo trabajando entonces pues ya te puedo decir ¿no? que es súper sencillo súper fácil ¿no? pero si te lo quiero vender a ti seguramente me vas a a golpear o qué sé yo ¿no? yo hice mi incursión en Jack ¿no? de la mano de Paco Estrada y un manual ahí por internet y lo tuve en KDN lo tuve en KDN y además lo tuve con Ardur porque Ardur si no es con Jack que de otra forma no la puedes manejar incluso hice un vídeo tutorial de cómo grabar un podcast y editar un podcast con Ardur lo hice para YouTube un tutorial que me salió muy bien y que bueno que estaba usando ya porque es imposible por ejemplo sin con pulso de audio con Elsa cuando hablas una aplicación de sonido no puedes abrir otra ¿no? y por eso lo que tú has dicho antes que el sistema sonido sobre todo pulso de audio truena y relampaguea y luego nos pone esa voz que nos pone en el programa de grabación esto con Jack no pasa esto con Jack no pasaba pues sí pero en aquel momento que se ve el tutorial luego fíjate que mucho meses meses años más tarde intenté hacer lo mismo ya no me acordaba cómo se manejaba Ardur ni cómo había editado y eso que hice un videotutorial ya me pasé a más que me pasé a Hindenburg a Hindenburg y ya ya lo olvidé todo aquí es todo muy fácil en masa esto que dale este muñequito lo pones aquí este muñequito aquí arrastra aquí arrastra aquí ya está y en verdad lo que yo estoy usando para grabar en este momento Audio iJack Audio iJack es Jack con vestido de domingo Jack puesto bonito Jack puesto para para los para los neófitos en el tema y de pago lo que hay una aplicación de esta gente que hace Audio iJack que se llama Lubac que es lo que tú nos has mostrado antes en el grupo pero con dibujitos y en bonito y con colorines y una cosa que se te cae la baba y vale 50-60 euros pues eso es Jack pero vestido de domingo vestido de fiesta entonces yo ya fui pasarme a Hindenburg pasarme a Macos porque a pesar de que también tengo la opción de Hindenburg Windows no me Windows no me gusta para trabajar lo lo enciendo para el Windows Update y luego lo cierro pero que en Macos sí porque en Macos sistema de audio de Macos no truena por ningún sitio usas lo que uses pero que sí es cierto que yo si quiero trabajar con sonido de verdad bueno yo hay cualquiera hay que trabajar con Jack con Jack sí puedes manejar varias aplicaciones de audio el mismo tiempo entrar a la salida y con pulso de audio eso es imposible con pulso de audio te revienta a no ser con el nuevo Pike War que no sé cómo estará el proyecto que nos traiga eso la equivalencia por ejemplo al servidor de sonido Corea Audio de Macos pues o al de Windows que no sé ahora mismo cuál es no sé yo pero con pulso de audio es imposible lo que estamos haciendo ahora mismo lo que yo estoy haciendo ahora mismo grabándome mi local conectado a mi Zoom H4 y grabando grabándote aparte en otra pista que estamos hablando por el Google Chrome y yo estoy tomando el sonido aparte de Google Chrome todo esto lo estoy haciendo con audio iJack y tú lo estás haciendo con Jack en Linux exactamente tú lo estás haciendo como un hombre macho y yo lo estoy haciendo como alguien que bonito un niñito que ha pagado por una aplicación que me lo da todo prácticamente hecho en dibujitos es que tú eres viejo bueno yo ya me estoy siendo viejo y ya no estoy para batallar con 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 Jack pero si tengo mi Linux Mint y no ni no le meto Jack porque los repositorios que sí sé cómo se hace pero los repositorios de KX Studio no son compatibles todavía con con 18.04 que es la que se basa en la la última Linux Mint 19.1 y no quiero estar enredando dependencias rotas y ahora esto ahora activa repositorio quítalo que si no se rompe yo lo estoy haciendo desde Arch Linux más peligroso sí o sea digo lo que es Jack y demás si funciona y demás pero hay ciertos paquetitos que llegan por ahí a faltar que de verdad bueno o sea a lo mejor si me servirían no los conozco porque nunca los he tenido nunca he instalado ya con con una Buntu o alguna basada todo lo he hecho desde Arch porque es lo que me gusta a lo mejor le he batallado un poquito más que que si lo hiciera desde otra distribución pero pues como es lo que uso es lo que me gusta pues ni modo hay que pagar el precio ¿no? y ahí lo tengo y y funciona y si es cierto esto sí hay que decirlo ¿no? o sea ya que es feo por donde lo mires en Linux la manzana se ha encargado de bueno Jack en realidad Jack no es feo son feas las aplicaciones gráficas que hay para manejar Jack porque ya en esencia es un servidor de audio interno que no se ve ¿no? que es como SkyNet está pero no no es palpable ¿no? luego hay una aplicación gráfica que si Katia que si Jack Mixer no sé qué una GUI gráfica ¿no? pues para manejar Jack que es lo realmente lo feo ¿no? sí pero es que esto podría inclusive ofender a alguien ¿no? entonces mejor digo que Jack es el feo y hay que ver ¿no? sí pero yo porque pero sí es cierto o sea es un lío y lo malo y esto también hay que decirlo yo estoy seguro que se podría hacer un desarrollo por ahí para tener un Jack y aplicaciones súper guapas súper fashion pero pues también eso implica dinero y sabemos que los que pues usan software libre si hay algo de lo que adolescen es de ganas de colaborar sobre todo en lo económico perdón si alguien se molesta si alguien no le gusta pero pero revísenlo o sea cualquier proyecto siempre está pidiendo apoyo y si lo pides porque porque no lo recibe porque no lo tiene ¿no? entonces no no estoy mintiendo ni engañando a nadie ¿no? ahí esta es una una cuestión en ese sentido el Linux Mint en su blog de desarrollo Clement Lefebvre comentaba que estaban un poco desanimados porque en fin los desarrolladores pues se van agotando no hay sangre nueva no hay gente nueva es muy difícil sobrevivir con las donaciones y hay una plantilla etcétera 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 y fíjate que yo me he acostumbrado a donar a Linux Mint y de vez en cuando cuando me acuerdo dono a Linux Mint pero volviendo al tema de Jack que si yo hubiera seguido en aquel tiempo cuando hice el tuto y cuando puse Jack y me iba fantástico en KDN yo hubiera seguido no como tú ni como Paco pero sí tendría un nivel ya pero pero no seguí y ahora ponerme es como que me da pereza pero tendría tendría que ponerme nuevamente porque es que no puedo hacer nada trabajar con tres fuentes de audio al mismo tiempo entrada y salida en Linux con pulso de audio es totalmente imposible es físicamente imposible por ejemplo en pulso de audio abres Mixer la aplicación esta de DJ para mezclar y para grabar la que usa Eduardo Collado nuestro grandísimo amigo Eduardo Collado en cuanto que abres Mixer se te deja mudo el sistema para las demás cosas solamente es Mixer y ya está y eso pasa no puedes abrir otra aplicación como Audacity para grabar lo que está tienes que grabar los Mixer evidentemente que Mixer graba su propia mezcla esa es la ventaja pero que que eso tiene si quieres manejar como en Macos pues varias aplicaciones de audio al mismo tiempo varios canales de audio al mismo tiempo tiene que ser con Jack que es la potencia bruta ahí del el servidor ese que está por debajo del sonido y claro y eso pues no sé tú ahora mismo por ejemplo ahora mismo cómo estás tú configurado para hablar conmigo y creo que también te estás grabando tú también con un programa de grabación ¿cómo tienes eso configurado? pues mira ahorita básicamente lo que lo que tengo es este de donde está el micrófono de ahí estoy mandando esa señal a un programa llamado Yamin o Jaimin le digo yo no sé por qué pero bueno así le digo yo que básicamente es un potenciador de la señal para darle un poquito más de de fuerza un poquito más de volumen y ya de ahí lo estoy mandando directo a lo que es el programa de grabación que en este caso aunque no es propiamente software libre pero es un programa sencillito y bueno simplemente lo puse ahorita por por rápido por hacer una prueba que es Ocen Audio y ahí estoy grabando por un canal estoy grabando lo que es mi voz y por otro lado este lo que es Chromium donde bueno obviamente donde estamos hablando donde estamos charlando y por este lado bueno pues es donde está entrando tu señal a otro canal entonces tengo dos canales independientes grabándose de manera independiente así que si tú hablas muy alto te puedo bajar si estoy hablando muy bajito pues me puedo subir qué sé yo al final ya en cuestión de postproducción y pues ya pero básicamente ni siquiera voy a hacer eso porque así como estoy viendo la la línea de audio y demás también gracias a la misma mezcladora este pues puedo hacer algunos pequeños ajustes a ojo si quieres llamarle y también tengo ahí un un vúmetro que me está marcando los niveles de volumen entonces bueno pues ahí me doy una idea de qué tan parejos estamos saliendo y bueno pues así es como estoy haciendo esta grabación pero es que me he fijado y en tu captura tienen lo mismo que yo modo espartano au 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 que somos espartanos cuántos somos 300 pues tiene lo mismo que yo pero espartano en feo sí ya bueno no 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 en feo no quiero decir por ti por ti mismo es decir tú tú eres de lo que hace fuego con un con un palo frotando con un tronco y te lo guisas tú solo yo soy el que compra el encendedor o el mechero decimos aquí digo ya tengo fuego que me ha costado un euro sí pero tengo fuego y tú estás ahí con el palo frotando que por cierto yo he intentado eso más de una vez y nunca he conseguido hacer fuego con dos palos nunca jamás jamás he cambiado de palos mucho rato he conseguido que salga humillo pero nunca he conseguido hacer fuego así que eso sale las películas y nada a los 15 segundos el truco está en la presión tienes que presionar hacia abajo no solo darle vuelta tienes que ir presionando para que más fricción y por tanto más rápido tienes el calor sí pero cuando llevas un rato haciendo así y presionando las manos ya te te da un poquito pues bueno que bueno que a mí me parece fantástico a mí me parece fantástico lo que tú haces lo que hace Paco lo que hace Juan lo que hace Ernesto lo que hago yo en fin cada uno se tira por donde quiera que eso es lo bueno que hay opciones y cada uno elige dentro de las opciones por la que mejor le parece y tampoco que en ese sentido y ya está yo sí sé que tengo que volver a Jack sí sé que tengo que volver a Jack cuando sea y bueno y todo exponerse y todo aprender y es que no hay otra si quieres trabajar además esto lo sabemos nosotros que hemos sido usuarios de Linux sabemos que el sistema no viene así esto que se dice no out of the box por mucho que vengan out of the box siempre hay algo que hacerle al sistema siempre hay algo que aprenderle y esto de una u otra manera ya lo hemos vivido ya lo hemos pasado inclusive lo hemos superado no o sea al grado de que ya podemos de una u otra manera inclusive dar apoyo dar te falta instalar esto aquello o sea ya tenemos una idea más o menos de que es lo que se necesita que ciertamente con Jack pasa exactamente lo mismo solo que pues es un un sistema un poquito más avanzado aun cuando ya uno lleve un cierto tiempo en usando pues algún genu Linux el que te guste pero pues es esto o sea no es solo dedicarle un poquito de tiempo y y funciona y vaya ni siquiera digo úsenlo porque sea software libre y que lo que sea no simplemente bueno yo uso Linux porque me gusta tengo tú sabes que tengo ahí un un DAW de Windows un Studio One de Presonus que pues lo pagué pagué lo que pagué y no lo uso porque estoy en Linux la misma marca que los que los auriculares que los auriculares exactamente este y y vaya o sea es un super programa me gusta mucho pero es que no puedo despegarme de Linux o sea esa no sé la mala vida me gusta de vez en cuando encontrarme con algún conflicto pacman no sé escribir ahí ahora ahora que ahora que he pensado que a mí lo que en verdad para usar ya me da pereza agregar repositorio instalar todas las aplicaciones buscar etcétera que ya no recuerdo Katia que si no sé cuándo usar Ubuntu Studio que ya viene con ya de serie predeterminado con todas las herramientas o usar GnEoEthertix por ejemplo que también aparte es una muy buena muy buena opción exacto que luego Athertix si quieres más completa le pones en los reports la rama mine on free no sé qué y le instalas más cositas si tú quieres y otro kernel lo que tú quieras o la dejas tal como está que viene completita super completita para grabar o para emitir que está enfocada mucho a la radio multimedia pero es que Ubuntu Studio es muy fea es muy fea pero bueno es muy buena pero es muy fea entonces yo estoy esperando a ver si la próxima Ubuntu Studio que decían que le iban a cambiar a Plasma pues no sé yo cómo va el tema el DJ informático es quien mayormente lleva el tema ese si si presentan una Ubuntu Studio ya sabemos que de serie viene preparada con todo esto y además con todas las herramientas necesarias además gráficamente merece la pena porque Plasma de por sí sabemos todo que es muy muy configurable y la puedes poner como tú quieras pues bueno la tiramos a Ubuntu Studio y ya está y además estoy usando Genome déjame te digo joder Genome y temas de audio las cosas juntas y no ha petado yo 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 tengo también Genome en Antargos que es lo que tú tienes tú tienes ARPURUM creo y yo tengo Antargos que es ARS para gente sensible no 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 eso no es ARS mentira mentira podrida mentira cochina me va de maravilla por cierto no me petó el instalador CNCH me la instaló la primera tenemos los últimos kernel los últimos Genome 332 va de maravilla Antargos pues mira que hace mucho que no la instaló precisamente por los problemas que me llegué a encontrar por un lado con CNCH o como se llame esa cosa horrenda que da muchos problemas bueno mi experiencia hablo de mi experiencia horrenda no hombre horrenda anaconda pero CNCH bueno también anaconda pero la otra razón por la que no me gusta es esto que hacen con la IDM para darle su estética propia de la distribución al menos con Genome da mucho lío o al menos vuelvo a mi experiencia como que da ciertos conflictos y lo primero que hago cuando llegué a instalar pues es quitar la IDM y cambiarlo por GDM yo lo que hice es cambiarlo por GDM pero no quitar la IDM es decir me fui a la wiki Antargos deshabilitar vía systemd ya lo que toca el IGDM y activar GDM que son dos comandos en el terminal la propia wiki recomienda si pones GDM no hace falta que quites la GDM déjala ahí por si te hace falta en un futuro te arrepientes que ir a volver atrás o si GDM fallara puedes activar nuevamente la GDM y es lo primero que hago ¿por qué ellos ponen el IGDM? porque ellos dan todos los escritorios en una sola en una sola ISO en una sola distro y tienen que ofrecer un gestor de sesiones que los maneje a todos porque sabemos que sabemos que GDM es indicado para Genome SDDM es el de Plasma etcétera pues entonces ellos cogieron o tomaron a la IGDM y está adaptado para que más o menos funcione con Genome con Plasma con Openbox con XFC Cinnamon es decir un mismo gestor de sesiones para dominar a todos los escritores en una sola distro que también eso lleva un curro tremendo hay que reconocer y el instalador propio de Antargos que es un instalador online es decir Antargos saca una instantánea una ISO una instantánea de un mes concreto de febrero por ejemplo tú te la bajas a mediados de febrero o a último de febrero los paquetes en AR han cambiado pero eso muchas veces falla porque de las órdenes que hay en instalador a luego cuando vienen los paquetes de AR directamente porque Antargos usan los paquetes los repositorios perdón directo de AR pues han cambiado cositas por eso ellos por eso ellos la propia ISO van es decir los propios servidores los propios mirror van actualizando el instalador CNG y cuando tú inicies el live de Antargos tienes que esperar un segundito a que te sale un mensaje CNG sea actualizado etc etc para adaptarse a la nueva que yo siempre he dicho y por qué no hacen una ISO que no sea de instalación en línea por ejemplo en una entrevista que leía al propio creador de Antargos dijeron que a él le gustaba más la filosofía de terminar de instalar tu distro en este caso Antargos y que no tuviera que actualizar nada que ya estuviera todo porque se baja de internet y tienes el sistema al día pues no sé que sea mejor pero ahorita haciendo haciendo memoria pienso un poco en lo que es por ejemplo Saballón si la conoces pues sí la tuve una vez cuánto años que no escuchaba Saballón y me gusta bastante o sea bueno en lo que es me gusta o sea pero el asunto está en que descargas e instalas y después tienes que hacer la actualización y muchas veces dentro de la actualización te llegas a encontrar con alguno que otro problemilla y esto pues es precisamente por esto ¿por qué? porque los paquetes digo a lo mejor dices hace un mes pero ya puede ser muchísimo en paquetes si cayó alguna actualización por ahí importante pues puede ser que se te acumulen los paquetes y cuando instales más bien cuando actualices pues te vas a encontrar ahí con ciertos problemitas entonces el que sea una instalación así digamos este sistema en línea en tiempo real pues a lo mejor evita ciertos conflictos ciertos problemas que puede haber con algún paquete no sé es la impresión que yo tengo sí bueno pero no sé eso ya son maneras ¿no? porque Antargos es una ARS basada y bueno la filosofía de ARS estar a la última y la filosofía del 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 que hizo Antargos pues era la misma ¿no? acabar de instalar y tener tu sistema actualizado aunque 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 hay otras distors como Ubuntu por ejemplo a la hora de instalar en el instalador Ubiquiti creo que se llama instalador de Ubuntu marcas la opción actualizar mientras la propia instalación tal y cual que yo nunca la marco me gusta siempre luego hago un apt o grey o day o grey y ya está y bueno es una manera yo siempre he defendido de Antargos la seguiré defendiendo porque me parece me parece una distro fantástica nació hecha aquí en España aunque ahora tiene desarrolladores también de otras partes del mundo y bueno además yo coño yo soy el creador del grupo telegram oficial de de Antargos ¿no? que lo hice como he hecho tanto grupos pues para tener una comodidad de habla hispana reunida en torno a esta distro y se me ofreció la posibilidad de del propio desarrollador de Antargos de 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 hacerla oficial de de la distro y es que mayor honor ¿no? de un grupo tuyo telegram que pase a formar parte de manera oficial de la propia distribución que del cual se nombra ¿no? en este caso Antargos y yo siempre la he defendido y la y la y la defenderé y la he probado con plasma también la probé el año pasado me dio muy buen resultado lo que pasa que la cabra siempre tira al monte y el que es Genomero es Genomero el que es GTKero es GTKero plasma grandísimo lo he tenido mucho tiempo con KD Neon lo he tenido mucho tiempo con KOS hay KOS que recuerdo con KOS pero la cabra tira al monte y yo tiro siempre a Genome a XFC a Cinnamon todas las GTK y bueno pero que tampoco decir que no que yo con cualquiera ahora tengo Linux Mint como principal y me va perfecto también no tengo ningún tipo de problema uso el kernel Liquorix que va al día hoy se me ha actualizado al 5.0.7 el Liquorix al último inclusive antes que el de Antarko antes que los repos de ARK que va por el 5.06 si no mal recuerdo y bueno y el último Cinnamon también va perfecto y el nuevo y la nueva versión de Linux Mint la de 19.2 que se va a llamar Tina que también se ha anunciado en el propio blog de Cinnamon va a venir mejor no va a venir mejor con el gestor de ventana más rápido más fluido etcétera 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 en fin que que al final todo se va puliendo y lo que nosotros queremos es un Linux que podamos trabajar el audio mil audio al mismo tiempo que no haya problema pues sí eso lamentablemente bueno pues ya lo has dicho ya lo dijimos no sé cuántas veces esto con Jack sí o sí o vas a sufrir no hay que darle demasiadas vueltas pero pues bueno no insisto tenemos ahí las opciones podríamos usar Windows perfectamente podríamos usar Mac podríamos usar del Linux que se te antoje ah no tengo que decir Geno Linux porque si no también estoy pecando de algo pero bueno finalmente uno va usando lo que le gusta y pues es eso te adaptas y sobre todo pues también vas adoptando el propio software el propio hardware que fue de lo que estuvimos hablando el día de hoy y pues la cosa es disfrutarlo y pues como hoy tener simplemente un pretexto para reunirnos charlar y hablar y pasar un rato agradable claro que sí yo una pequeña inserción que esto de Linux y Geno Linux que por supuesto todos sabemos que es Geno Linux pero grandes grandes no usan Geno Podcast Linux no es Podcast Geno Linux y es un Juan fue hablado de Podcast Linux lleva Linux en la sangre es el que le gusta más Linux del mundo por la mano de la isla canaria muy Linux el gran portal no se llama muy Geno Linux y Linux Insight y bueno tantísimos otros pero bueno Linux no es Geno Linux exactamente Linux Linux no es Geno Linux no suena igual Geno Linux no suena igual Debian Geno Linux sin embargo sí suena muy bien porque hace como consonancia Debian Geno Linux tiene esa cadencia esa armonía Debian Geno Linux no hay que decir Debian Linux suena un poquito más para eso ya está Ubuntu Linux pero Debian Geno Linux suena bien es decir que que bueno que ya está que a nosotros nos gusta mucho el cacharreo probamos con Macos con Windows con Linux el cacharreo de hardware de sonido y yo estoy loco 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 por seguir probando tengo un micrófono todavía que lo compré hace cerca un año que no he probado mi micro de condensador auténtica T2235 tengo la ahí está por detrás la ¿cómo se llama? voy a estar tiempo porque veo que Ricardo se ha caído me pone aquí conexión interrumpida así que yo sigo grabando y luego en edición Ricardo ha vuelto ha vuelto de nuevo ha vuelto la vida te has caído con el signo interrumpido no es que no sé quién se cayó si tú o yo pero me perdí me perdí bueno pero como yo soy un buen podcast he seguido hablando para rellenar ese vacío y para luego pues en edición a ver por qué minuto era el minuto una hora con dos minutos bueno que decía que tengo la Behringer Euphoria Euphoria 404 HD de cuatro entradas multitrack multipista que la has usado dos veces una una y para hacer un test no he grabado ninguna con ella y bueno tengo que probarlo todo y de todo esto iré dando cumplida cuenta en mi blog samorejogis en mi blog en mi podcast samorejogis que como hoy día es para YouTube bien no sirvo pues lo haré en odio de todo lo que se río que lo he anunciado hoy y bueno y nos iremos reuniendo aquí en Kila Radio en Kila Radio Podcast que estamos actualmente aquí en Kila Radio Podcast pues para conversar todos los amigos que tanto el amigo Paco Estrada el amigo Ernesto Acosta y algunos más pues han comprado cositas nuevas no hemos querido no ha sido posible hoy pero bueno estamos tú y yo que como tú dijiste al principio somos los más guapos pues para ir comentando cositas hasta que nos gustan a nosotros y ya está y nos entretenemos charlamos aquí mixtosamente y ya está así que Ricardo por mi parte un enorme placer nuevamente el encontrarme contigo delante de un micro y pasarlo y pasarlo aquí Pipa grabando pues la verdad que sí nos hace falta y sobre todo bueno creo que nos hace mucha ilusión hacer estas pequeñas charlas que pues vaya nada preparado simple y sencillamente nos paramos frente al micrófono frente a las cámaras para vernos nosotros y hacernos señas o qué sé yo y pues simple y sencillamente por nos hablar de lo que nos gusta de lo que nos nos atrae eso que llevamos en el corazón en las venas o en donde sea que se lleve esto del gusto por lo multimedia por lo tecnológico y pues bueno aquí lo compartimos con todos nuestros escuchas y bueno pues ojalá les sirva de algo esto que aquí platicamos por lo menos a nosotros nos permite pasarnos la bomba entonces pues muchas gracias Yoyo un abrazo y pues a ver cuando nos volvemos a reunir espero que pronto y con más gente con más componentes de aquí la radio team y a vosotros escuchas ya sabéis aunque salimos muy de vez en cuando ya sabéis que podéis encontrar corre al labón de que pueden encontrar aquí la radio en Apple Podcast Spreaker iVox o iVox en Google Podcast Spotify y en tu buscador de tu podcast favorito pones en la opción buscar aquí la radio y ahí nos encontrarás porque estamos en iTunes o actualmente se llama Apple Podcast muchas gracias por estar ahí un día más y le le citamos no sabemos cuándo esperamos que pronto con más compañeros a un próximo programa de Killal Radio Podcast gracias Ricardo gracias a ti Yoyo hasta pronto un próximo programa Gracias por ver el video.